Salir, ganar, golear, suba la camiseta, las penas se hacen buenas y alegras de asistir. Gana, 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 sus partidos mi Tolima, que está hinchada el más valiente y real. Soy un hincha colimense, de mi pecho a tu escudo, yo defiendo tus colores, siempre los llevo en mi mente y al sentir mi bolita, ¡Gritar a vos de revolución! ¡Vito Lima a ganar! ¡Vamos a ponerle amor! ¡Unidos de corazón! ¡Oviva!